No mires, no escuches, no hables Ponte la máscara, la máscara Porque todo lleva su disfraz, todo es fantástico, fantástico Ponte la máscara, la máscara y te servirá de talismán Yo te pido que me quieras, que me digas solamente la verdad Pero luego, por la vida, ni ver, ni oír, ni hablar Y ponte, 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 ponte bien la máscara La máscara, ponte la máscara, tu máscara Y podrás tener felicidad, porque todos llevan su disfraz Porque todo el año es carnaval Yo te pido que me quieras, que me digas solamente la verdad Pero luego, por la vida, ni ver, ni oír, ni hablar Y ponte, 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 ponte bien la máscara La máscara, ponte la máscara, tu máscara Y podrás tener felicidad, porque todos llevan su disfraz Porque todo el año es carnaval No salgas a la calle sin la máscara Máscara, máscara Máscara